. Nada se puede predecir desde el principio, pero sí que se puede detectar si realmente existe en la pareja, o al menos en uno de los miembros, una motivación fuerte respecto a salvar la crisis de la pareja, la que sea. Incluso puede haber infidelidades por en medio y eso se puede salvar si realmente, porque en definitiva las personas siempre hacemos un balance. ¿Qué me compensa más? ¿Salvar esta relación o romper esta relación? En definitiva, las terapias de pareja se terminan en una recomposición de la pareja, que no va a ser posible sin una evolución, porque a veces hay gente que dice, me gustaría que fuera como si no hubiera pasado nada. Si ha pasado, ha pasado. Es que esto nunca se podrá olvidar. A no ser que tengas Alzheimer y pierdas la memoria, no vas a olvidar. Lo importante es cómo eso se integra y cómo eso forma parte de un estímulo para evolucionar en la relación. O al contrario, esas dificultades o conflictos o crisis ya se consideran irresolubles y que nos alejan y que nos separan. Estamos ya afectivamente separados. Ya no hay voluntad de recomposición porque estamos afectivamente separados. A mí lo que más me, de las cosas que más me gustan en terapia de pareja es el, que si hay motivación realmente, las personas, o sea, los dos miembros de la pareja se quieren conocer más. Y en este espacio terapéutico no solamente conocen los problemas y los conflictos que hay en sus relaciones, en su dinámica relacional, sino que además conocen mejor a la otra persona y conocen más sus déficits, sus problemas, sus miedos, cosa que nunca habían hablado fuera de terapia y dentro de la terapia se atreven a hablar. Entonces, por eso nosotros decimos que la terapia de pareja, tratamos a la pareja, pero tratamos a dos individuos y cada individuo con sus miedos, con sus mochilas, con sus piedras del pasado, con los mensajes que han ido aprendiendo de todas sus familias de origen y todo eso hace que la pareja vea al otro con otros ojos porque realmente la está viendo de una forma que no lo había visto antes, ya que hay muchas cosas que empieza a conocer de él que nunca había oído y nunca había escuchado de cómo él funcionaba o qué déficits podía tener. Entonces, con respecto a lo que decía Manel de la infidelidad, hemos visto lo bonito que puede ser que una pareja con una infidelidad, no solamente la infidelidad no ha supuesto la ruptura de la pareja, sino que además ha supuesto el fortalecer esa pareja. Es decir, la infidelidad viene por algo y es consecuencia de algo. El conocimiento y el saber el origen de esa infidelidad hace que esas personas, al conocerse más, se unan más también. Entonces, la infidelidad les ha unido más. Es decir, podemos utilizar esa crisis como algo maravilloso para que esa pareja a partir de ahora empiece una etapa de conocimiento mutuo muchísimo mayor que la que han tenido durante estos diez años. Y eso creemos que es fantástico. ¡Gracias por ver el video!